¿Qué estáis? Principiante B se va, principiante B Uno de Puerto Plata fue Y uno tirando más tiros que el 10 Bueno, ah, dos limbas de segundo, dos limbas de segundo Alante de Puerto Plata Seisero Luyange Ey, 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 ey Se le dio Puerto Plata, todavía no prendió Luyange Que va adelante, que va adelante El piloto del CF Ey, Jiberto por atrás los dos Jiberto, Jiberto, Jiberto Rápido, Jiberto Así que, en este año Un de Puerto Plata Tiene un punto de rueda Esas notas Los piloto Llegamos Que están todos los modelos Aquí está Estabas Tampas Estabas Llegamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora las presiones son esas etanol. ¡Ven! 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 ¡Va! ¡Ven! 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 A ver se me escucha. ¡Las escuchas! Metanol metiendo. Metanol metiendo más. ¡Ven! 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 Se cayó Hibeto Pasó ahora el piloto de Champions Prendió Hibeto Vamos a ver si Metanoel lo hace ahora El pantalaga, el pantalaga llegó Llegó, 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 llegó Se acercan Hibeto, se acercan Hibeto y también Doily Se acercan Hibeto y también Doily Van los cuatro pegaditos Van los cuatro pegaditos Van los cuatro pegaditos Todavía no se sabe quién va a ganar Faltan tres vueltas No se sabe quién va a ganar Todavía faltan tres vueltas Ahí van los tres pegaditos Hibeto puede hacer que pase Doily también Tiene la velocidad Bueno, se tiró Hibeto Se tiró Hibeto Volvió El piloto de Champions Pasó Hibeto Volvió Hibeto a la recta Bueno Pasó Hibeto Pasó Hibeto Pasó Doily Bueno, el piloto de Champions El piloto de Champions El piloto de Champions El piloto de Champions Lo que hizo que acelera Ahora está Doily en arriba de Hibeto Cayó Boily Cayó Boily Ay, ay, ay Ahora Hibeto la tiene segura ¿estásando? ¿Estásando? No Bueno Bueno Nada Quiero Vben Quiero ¡Vamos! Y veis que recibe la de cuadros, y veis que recibe la de cuadros Muchos estrellones Muchos estrellones Un pedazo ya que estoy bien Jejeje Pues ahí se daría patrullones de todo Yo vi lo que cayó cuatro veces el mismo ¡Wah! Así pasó la CG Principián TV Ya ustedes saben, suscríbanse, dejen su live here